Voy a buscarte Otra vez estás con ese chico Le va bien junto a lo felicito Ayer como te explico Ay, sé que somos solo amigos Pero siento algo más tengo que decirlo Ay, aunque me cueste admitirlo Ay, nena, te necesito Sé que nos gustamos, aunque no lo decimos Tengo ganas de llamarte, te, te, te Bebé, voy a buscarte, te, te, te Juro voy a enamorarte Y si se acaba el mundo, nos vamos pa' Neptuno Nos vamos pa' Marte, te, te, te Pa' siempre voy a amarte, te, te, te Juro voy a enamorarte Yo, de que lo nuestro es aparte Nena, si te vas, voy atrás Yo te sigo hasta el final Me llamas, me avisas y a la luna vamos más Solo somos amigos, pues eso es lo que decimos Pero sabemos que hay algo más Ya quiero tenerte cerca, cerca Habla de hablar hasta que amaneca, neca Yo solo digo, no sé si te interesa Pero nena, no sé si te interesa Llego chocolates, un café, te, 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 te Yo siempre voy a amarte, te, 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 te juro voy a enamorarte Yo, de que lo nuestro es aparte Ay-ay, ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ayaya Ay, nena, solo dime qué han dejado Si nos gustamos, si los dos nos sentimos Si te veo, se aceleran todos mis latidos Nos curamos juntos y estábamos heridos Y nos escapamos como dos fugitivos No nos para nadie porque estamos unidos Vamos de Uruguay juntitos a todos unidos Si, si, si que nos gustamos Aunque no lo decimos Tengo gana de llamarte, te, te, te Bebé voy a buscarte, te, te, te Juro voy a enamorarte Y si se acaba el mundo Nos vamos pa' Neptuno O nos vamos pa' Marte, te, te, te Pa' siempre voy a amarte, te, te, te Juro voy a enamorarte De que lo nuestro es aparte Y a la bucea Dime, yo, yo, yo Esto suena, mami Siempre viajando al futuro Quequelandia 1, 4, 3 Sé que nos gustamos Aunque no lo decimos Ya, sé que nos gustamos Ya, L, L, U